Hola, mi nombre es Rosita. Tengo 11 años. Me gusta mucho ir al cine, ir de compras con mi mamá, comer helados, patinar. Me encanta la playa. ¿Quieres ser mi amiga? En internet, cualquiera puede ser quien quiera. No los dejes solos. Es un mensaje de Secodab por los derechos del niño y el adolescente.